Para manejo de la emergencia en su máxima expresión, que es el paro cardiorespiratorio, nosotros solo necesitamos saber que la persona sea capaz de reconocer si la víctima a la cual se está enfocando respira o no respira, o si se mueve o no se mueve en forma espontánea. Eso nos indica que hay signos indirectos de circulación. Nosotros no queremos, bajo las pautas de manejo internacional, pedir técnicas más complejas como por ejemplo percepción de pulso, cuantificación de signos vitales. Solamente con esa poca información, identificar si una persona respira o no, o si se mueve o no en forma espontánea, o si respira en forma normal, nosotros ya podemos saber si existen signos indirectos de circulación y poder ya anticipar si podría tratarse de un paro cardiorespiratorio o no y contar con instrucciones previas a la comunidad de iniciar maniobras de reanimación cardiopulmonar básica, mientras nuestro equipo avanzado se dirige al lugar a tomar el control de las acciones propiamente tal. Por ejemplo, en este caso que estamos demostrando, tenemos un paciente que colapsó en forma presenciada ante el público y van a llegar los dos primeros proveedores de salud para verificar la condición. Adelante. Señor, ¿me escucha? Como podemos ver acá, el primer funcionario que lo está auxiliando está verificando primero capacidad de respuesta. La activación de sistema de emergencia con disfibrilador. Entonces, él lo primero que hizo fue buscar signos indirectos de circulación, verificó si se movía en forma espontánea o si tenía respiración en forma espontánea. Una vez que confirma que esas condiciones están ausentes, el cuadro cumple criterios para ser altamente sospechoso de un paro cardiorespiratorio y pide ayuda a su compañero que vía radial está activando al centro regulador SAMU que concurra a un móvil avanzado con un monitor desfibrilador que puede ser un elemento esencial para el manejo de este paciente. El primer paso que han realizado nuestros funcionarios es reconocer el paro en un paciente que no responde, no respira, por lo tanto activar un sistema de emergencia, pidieron apoyo de un móvil avanzado que traigo un monitor desfibrilador, posteriormente él verificó que no existía pulso central y cumple criterios para iniciar la reanimación básica mediante compresiones torácicas. Lo que van a hacer ellos es alternar 30 compresiones torácicas, vigilando que sean de buena calidad, con dos ventilaciones. Nuestro funcionario que realiza las compresiones torácicas, cuenta en voz alta 30 compresiones, verifica que el tórax se comprima lo suficientemente rápido y fuerte para generar circulación y permite que el tórax, al descomprimirse, se eleve nuevamente para que pueda mantener la circulación de la mejor manera. El otro funcionario, utilizando un dispositivo de barrera, genera ventilaciones artificiales a presión positiva mientras llega el equipo avanzado. Ellos lo que van a hacer es mantener ciclos de 30 compresiones, intercalando dos ventilaciones durante dos minutos y van a reevaluar. En este momento va a ingresar el equipo avanzado, que es el móvil SAMU que viene con profesional de enfermería, listos para relevarlos en sus acciones y sumarse al equipo de reanimación. Como ustedes pueden ver, allá hay un dispositivo que es el monitor desfibrilador. En cuanto el monitor esté disponible, la idea es frecuentemente verificar cuál es el ritmo cardíaco que presente el paciente. Porque dependiendo si es un tipo de arritmia o es otra, algunas requieren una descarga con energía eléctrica que se llama el proceso de desfibrilación, para reiniciar el corazón, o algunas simplemente no lo requieren y se mantiene la RCP de alta calidad, ya iniciando administración de algunos fármacos. Entonces, en cuanto el monitor estuvo disponible, el equipo está verificando si es necesario iniciar desfibrilación o no. En este caso, con un paciente que tuvo un colapso probablemente por una condición cardiovascular, va a requerir una descarga de desfibrilación precoz. Entonces, la funcionaria retira las palas, prepara la descarga con sus compañeros, mientras él mantiene las compresiones torácicas de alta calidad. Inicia entonces, programa la carga indicada en la pantalla. La carga está lista y ahora ya da la indicación. Todos fuera, nadie toca al paciente, descarga la cuenta de tres. Valesca, por favor. Entonces, da la orden. Todos fuera, descarga la cuenta de tres. Tres, uno, dos, tres. Descarga administrada. Reinicia la reanimación cardiopulmonar mediante compresiones torácicas. Si pueden ver, ahora la ventilación ya no es con un dispositivo de barrera de protección para quien provee el soporte respiratorio, sino que es con un dispositivo que es un balón autoinflable, conocido en nuestro medio como AMBU por una marca tradicional en la historia. Ya han avanzado algunos ciclos, por lo tanto, nuestra profesional de enfermería va a intentar introducir un dispositivo avanzado de manejo de vía aérea para favorecer la ventilación y mantener compresiones continuas, sin alternar en forma cíclica compresiones y ventilaciones. Entonces, vamos a introducir un dispositivo avanzado de vía aérea. Prepara su laringoscopio, que es el instrumento para visualizar las cuerdas vocales y la entrada a la tráquea e introducir el tubo que va a mantener la permeabilidad de la vía aérea para adecuada ventilación. Como podemos ver, esta es una síntesis bastante abreviada en un modelo de simulación de toda la secuencia de maniobras de reanimación cardiopulmonar desde la etapa básica, o sea, mejor dicho, desde la etapa precoz, que es el reconocimiento oportuno y el solicitar ayuda al referente que corresponde, que en este caso es el centro regulador SAMU. También, iniciar maniobras de RCP básica con los dispositivos que se dispongan, en lo cual ya comentamos que el énfasis está en las compresiones torácicas de alta calidad, que son las que determinan claramente su inicio precoz, sin interrupciones, que son elementos clave para ofrecer un buen pronóstico. Y posteriormente, la incorporación del equipo avanzado con ya dispositivos más complejos para manejo vía aérea, para verificar la condición del corazón, el monitor de fibrilador, que su uso tiene que ser también lo más precoz posible, y el uso de algunos fármacos para hacer toda una secuencia ordenada y bien protocolizada de prestaciones de salud, que la idea es ofrecer la mejor calidad de vida, ya sea la misma sobrevida, previamente tal, y la ausencia de secuelas posteriores por hipoxia.